... Coma o no coma, aunque se jante en la cabeza, Dios, que nos tiene sufrida en la vida, que favore nos ha hecho así a mí, desde el día que sí nos ha hecho así. A mí no la medida en la vida, a mí no la medida. La carne es vuestra, la que la sobe, no es tiempo a ignorar a todos, que nos ha hecho favores de vida, aquí a mí, desde el día que sí nos ha hecho así. ¡Gracias!